Muy buenas, desearos un feliz año 2024, que se cumplan todos vuestros deseos y vuestras metas. No pidáis tampoco mucho que lo que hay que pedir es que se vaya todo lo malo, con que nos dé salud, vale. El dinero con poco se vive, sabiéndolo yo, sabiéndolo administrar. Espero que tuvierais allí una buena noche, y cómo pasan los años, macho. Pasan los años volando, pues ya aquí sigo, con la faena de siempre. Entonces hoy el coche y el carro, que voy a ir aquí a por las ovejas, que han parado aquí dos o tres, y para cargarlas y llevármelas. Pues nada, un abrazo a todo el mundo, ya sabéis, siempre alegría. Mirad, qué cielo más bonito tenemos hoy, eh. Hace días que no se ven las nubes estas así redondas bien, que parecen como de esponja, son preciosas. Ahora grabamos las ovejas.